¿Qué posición política ganó ayer la elección de Brasil? ¿Qué punto del arco ideológico se quedó con la victoria? Según las izquierdas ideologizadas y también las dirigencias y los gobiernos de la llamada izquierda populista, ayer triunfó la izquierda en Brasil. Lo mismo está sosteniendo el derechismo, el derechismo ideológico, las derechas más duras, los conservadurismos duros, están coincidiendo con las izquierdas dogmáticas y con las izquierdas populistas en señalar que en Brasil triunfó la izquierda y que el mapa latinoamericano ha quedado prácticamente rojo. ¿Es así? ¿Triunfó la izquierda ayer en Brasil? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, claramente, lo que triunfó ayer en Brasil fue el centro. Al centro, ayer, en Brasil, le tocó enfrentar a una derecha radicalizada, a un discurso exacerbado del ultraconservadurismo de matriz religiosa, del fundamentalismo evangélico. ¿Esto quiere decir que todos los pastores evangelistas y todos los fieles de las doctrinas evangélicas son fundamentalistas? No, para nada. Pero quiere decir lo que estaba a la vista. Hay muchos pastores evangélicos que han asumido posiciones fundamentalistas y estaban todos alineados con Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro expresaba a una derecha extrema, a un ultraconservadurismo de matriz muy, pero muy ideológica y dura, lo dice el propio discurso de Jair Bolsonaro, desde un principio, desde antes, durante los 28 años que estuvo ocupando escaños en la legislatura, en el Congreso de Brasil, siempre tuvo posiciones radicales, homofóbicas, misóginas y en lo ideológico. Siempre expresó un derechismo extremo. Mientras que Lula, siempre que gobernó, gobernó con coaliciones que abarcaban desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda. El partido de Lula, el PT, en los hechos, en términos generales, es un partido de carácter socialdemócrata. Y los gobiernos de Lula fueron de carácter socialdemócrata, tanto los dos gobiernos de él como el gobierno y medio que encabezó Dilma Rousseff. En este caso, era una coalición más todavía enancada en el centro. Hay que recordar que las presidencias anteriores de Lula lo tuvo de vicepresidente a José Alencar, un industrial millonario políticamente conservador. Siempre hubo centro-derecha, centro y centro-izquierda en las coaliciones de gobierno que encabezó Lula como presidente. Y en este caso, rearmó una coalición de las mismas características. El candidato a vicepresidente de Lula, el nuevo vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, fue un gobernador conservador. Viene de la centro-derecha. Y sobre todo, acá está lo que para mí es el dato fundamental. Aquello que está fuera de toda discusión. La posición de Fernando Enrique Cardoso. El expresidente Fernando Enrique Cardoso es el más prestigioso exponente de la centro-derecha liberal en América Latina. Diría, es uno de los más prestigiosos exponentes de la centro-derecha a nivel mundial. Nadie en el mundo discute su talla de estadista. Nadie en el mundo discute los logros que tuvo. Desde que fue ministro de Hacienda de Itamar Franco y creó el llamado Plan Real, con el cual eliminó la inflación en Brasil, hasta que fue presidente por su propio partido y logró repetir porque tuvo la reelección. Fernando Enrique Cardoso es el mayor y más prestigioso exponente de la centro-derecha lúcida, de la centro-derecha más valiosa y más claramente democrática. Y Fernando Enrique Cardoso apoyó desde un primer momento a Lula. Era claramente un crítico de Bolsonaro. ¿Cómo no iba a serlo? Fernando Enrique Cardoso es un demócrata, cabal. Y Bolsonaro públicamente exhortaba a los militares a dar golpes de Estado contra el Congreso. Públicamente exhortaba a los militares a dar golpes de Estado contra el Poder Judicial. A eso lo hacía públicamente, siendo presidente Jair Bolsonaro. El discurso exacerbado y el extremismo ideológico de Bolsonaro se desprende nítidamente de su propia acción política. ¿Quiere decir esto que el 49,10% que votó al Bolsonaro son todos ultraderechistas, son todos fundamentalistas evangélicos, ultraconservadores? No, en absoluto. En absoluto. No son una ultraderecha el 49% que votó a Bolsonaro. Hay otras razones para haber votado a Bolsonaro que tienen que ver con la economía, la estabilidad económica que logró el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, las políticas asistencialistas que tuvo Bolsonaro, más allá de que Paulo Guedes es un Chicago Voice, como les decían a los miembros de una generación de egresados de la Escuela Económica de Chicago, que adherían a la más dura ortodoxia económica. Es un ortodoxo en la economía, pero en los hechos manejó el ministerio estos años, desde la heterodoxia, aplicó políticas keynesianas. Durante la pandemia, la inyección de dinero que hizo el Estado brasileño por decisión de Paulo Guedes fue una de las más grandes del mundo, mucho más que el dinero que ponía en el bolsillo de los trabajadores el gobierno argentino y el gobierno del resto del planeta. Y luego de la pandemia, en la post-pandemia, siguió alimentando una política asistencialista gigantesca. Llegó a poner subsidios, las clases vulnerables tienen subsidios más abultados que los que recibían con el plan Bolsa Familia, que era el plan vedette de la política social de aquellos dos primeros gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva. Esa es una razón para votar a Bolsonaro, que no tiene que ver con el ultraderechismo. Obviamente un país no tiene el 50% o casi el 50% de su población en posiciones extremistas. Hay otras razones, pero Bolsonaro representó en esta pulseada electoral una posición extrema, el ultraconservadurismo. Y Lula, en esta pulseada electoral, representó al centro, representó al espacio donde convergen la centro-derecha, el centrismo puro y la centro-izquierda, que es un espacio que adhiere y privilegia la defensa de la democracia liberal. El estado de derecho de la democracia liberal, la institucionalidad de la democracia liberal. Y a esto no lo digo yo, lo dice el más lúcido exponente de la centro-derecha en América, Fernando Enrique Cardoso. Es interesantísimo ver cómo fue manejando ese apoyo, cómo se fue dando el apoyo de Cardoso a la candidatura de Lula. Primero fue, en los hechos, fue Fernando Enrique Cardoso, uno de los impulsores de que Geraldo Alckmin se sumara a la fórmula que encabezaba Lula como candidato a vicepresidente. Fue Fernando Enrique Cardoso el que propuso y luego aceptó que Alckmin dejara su partido, se sumara a un partido de rasgo socialdemócrata y como tal integrara la lista de Lula. Luego lo hizo públicamente. A través de las redes sociales empezó, y en las entrevistas que le hacían, empezó a decir que la opción de centro, la opción de la democracia en esta pulseada, evidentemente, es Lula. más allá de lo que diga la izquierda populista que por oportunismo en la región va a tratar de apropiarse del triunfo de Lula, más allá de lo que diga el conservadurismo duro en la región, la derecha ideológica en la región que por obtusa va a decir lo mismo que está diciendo la oportunista izquierda populista. Yo me guío por lo que dice Fernando Enrique Cardoso. En Brasil, en esta elección, el centro le ganó a un extremo. El extremo era el ultraconservadurismo. A ese extremo, que no implica que todos los que lo votaron pertenezcan a él, a ese extremo lo que le ganó fue el centro. Porque Lula encabezó una coalición una vez más que va desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda y porque tuvo el apoyo de los principales líderes de la centro-derecha. Agnín, José Serra y sobre todo Fernando Enrique Cardoso. También Ciro Gómez, también Tebet. Todos los exponentes de la centro-derecha apoyaron a Lula porque todos entendieron que ahí estaba la defensa de la democracia, la posición de centro o más cercana al centro frente a ese extremo exacerbado, agresivo, casi en los umbrales de la violencia política que expresa Bolsonaro. Por supuesto, decir esto va a motivar la reacción furibunda y siempre agresiva y violenta de las izquierdas populistas, de las izquierdas dogmáticas y de las derechas duras, de las derechas ideológicas y dogmáticas. Por supuesto, son ellas las que priman en el espacio de las redes, son las izquierdas duras y las derechas duras las que más se hacen escuchar, las que más vomitan desprecio por las posiciones moderadas y de centro. Pero yo no me guío ni por las izquierdas ideológicas ni por las derechas ideológicas, me guío por las mentes lúcidas que expresan el centro, en el caso de Fernando Enrique Cardoso desde la centro-derecha y él nos está diciendo la posición que ganó en Brasil no es la izquierda, es fundamentalmente el centro.